Hecho con mantequilla 100% pura de aguacate, la barra de jabón Avocado Face en Body Soap humecta a medida que limpia con las poderosas propiedades naturales y rejuvenecedoras de esa poderosa fruta. El aguacate brinda ayuda a casi todo tipo de piel, limpiando suavemente la piel sin irritar para mantener los poros sin obstrucción y saludable. Alivia rápidamente la piel seca y sensible. Penetra para nutrir y humectar. El aguacate contiene además antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres.